¡Seguiré las órdenes del Capitán! ¡Amo a los Capitanes! ¡Wow! ¿Ese es su barco? ¿Cómo están gente? Yo soy Frank Games y estamos en un nuevo video de Sonic Prime, el capítulo número 7, donde se nos presenta el universo de los piratas, que traería momentos bastante divertidos. Así que, vamos para allá. El capítulo comienza con Sonic y Shadow, en este momento que ya habíamos visto, donde Sonic engaña a Shadow para ayudar a sus amigos en la batalla contra Eggman. Como ya sabemos, Sonic choca con el prisma y lo rompe, pero Shadow logra llegar y hace el caos control, haciendo que pase todo esto, y quedando Shadow atrapado en este lugar al que Nine lo llamó espacio fragmentado. Pudieron haber mostrado la secuencia completa de lo que pasó, en vez de irla mostrando por fragmentos en algunos capítulos, pero bueno, la serie quiso hacerse la interesante. Retomando donde estábamos, en el episodio 6, Sonic está en busca de Nine, y mientras está en eso, Shadow logra comunicarse con él, diciéndole que no se detenga. Gracias a su velocidad, Sonic logra abrir un portal para ser enviado a otra dimensión. Se lamenta, ya que solo ve aguas alrededor, pero más bien deberías estar agradecido, Sonic, ya que si no, la caída sería aún peor. Sonic, no, no me seas otaku. Él queda varado en esta isla, presenciando el nuevo cambio de sus guantes y zapatos, para inmediatamente conocer otras versiones de sus amigos, que tienen el nombre de Rosa Negra, Velas y Sable. Como ya ha pasado con las otras dimensiones, aquí nadie conoce a Sonic, así que lo atacan, lo atrapan, Velas comenta que Sonic es demasiado rápido para ser de la vieja tripulación, por lo que lo dejan en paz y proceden a agarrar lo que buscaban. Están a punto de irse, pero Sonic se ofrece a formar parte del grupo, para realizar las tareas más tediosas. Lo aceptan, y su primera tarea va a ser llevarlos al barco, que creo que cumplió con creces. Mira, mira la cara de sobrado que tiene. De esta tripulación también forman parte Big y Knuckles, que aquí tiene el nombre de Terror, y es el capitán. Después tenemos esta escena, modo retro, que realmente no aporta mucho, pero bueno, es bonita. Sonic desconfía de Terror, pero en realidad este es pana. Le organiza una celebración, le da salchichas, de dudosa procedencia, y se pasan el resto del día jugando. Para el siguiente día, bueno, aquí primero tenemos el error con el pecho de Amy. Para el siguiente día, Sonic despierta y se pone el objetivo de encontrar el fragmento del cristal. Y como ven, de paso se encuentra a Green Hill bajo el agua. El capitán Terror sigue queriendo seguir la rutina con más fiesta de por medio. Sonic comenta que quiere encontrar ese fragmento, que aquí es llamado por ellos como la piedra del incidente. Cada vez que se habla de ello, Terror los silencia. De repente, llega otro barco para atacarlos, tratándose ellos de la antigua tripulación de terror, que él junto a su tripulación simplemente se esconden, permitiendo que les roben todo. Sonic no podía permitir esto, por lo que defiende el barco con todas sus cosas. En medio de esto, descubre la función de sus nuevos zapatos. Gracias a las acciones de Sonic, los demás agarran valor para defenderse y lograr que los dejen en paz. Debido a este victorioso enfrentamiento, la tripulación ya ve a Sonic como su nuevo capitán, por lo que aquí Terror permite que Rosa Negra cuente su historia con la piedra del incidente. Esta desgarradora historia comienza con un equisna cegado por un ock, en resumidas cuentas, que condució mal. A ver, su tripulación le dijo, Cuidado, es peligroso. Y Terror dijo, Cállese, que yo sé mucho. Pero chocó y el barco valió madres. Entonces su tripulación lo dejó por menso. Fin. Y al final, como quien no quiere la cosa, aparece Rose oxidada con varios robots para atacar. A ver, lo digo en todos, pero hasta ahora me parecen bastante entretenidos los episodios. El que menos me ha gustado ha sido el 5, pero tampoco ha estado mal. Y este ha estado divertido. Si es verdad que la historia de Terror, al igual que la de Spinoza, han sido decepcionantes. Por lo menos para mí. Pero bueno, tampoco es lo peor del mundo. Pero sí podían haber hecho algo mejor. Y por último decir que Shadow aquí ha dicho Control Chaos en español. Mientras que en el capítulo 2 lo había dicho en inglés. El doblaje en español latino me ha gustado, pero tiene estas cositas que te descuadran un poco. En el capítulo anterior fue con este Tales, que ahora le dicen 9. Supongo que a partir de aquí dirán todas las cosas traducidas. Pero bien gente, comentenme qué les ha parecido este capítulo. Yo solo espero que se hayan entretenido. Yo me despido. Hasta pronto. Chau. 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 Gracias.